¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos y bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vengo a mostraros algo que seguro que poca gente conoce, ¿vale? Porque no es muy habitual ver en las tiendas este modelo que hoy os traigo. Seguro que además de todo eso, os está llamando ya la atención bastante la caja. Y es que es una caja que no es muy larga, pero sí que es bastante, bastante alta. Hoy vengo a hablaros del Expedition Kit. No me demoro más y comenzamos. Bueno chicos, pues aquí la tenemos y como siempre lo primero que vamos a hacer es sacarla de la caja. A ver si se deja, porque mucha caja, pero no hay manera de que salga. Caja fuera y ya veis el pedazo de estuche donde viene este Expedition Kit. Aquí vendrían las instrucciones que las vamos a dejar y aquí lo tenemos. Bueno, me encanta la funda. Antes la he estado revisando y me encanta la funda porque se ve, por así decirlo, piel buena. ¿Vale? Mirad que chula de funda con estos ribetes o corchetes en la parte de atrás plateados. Aquí tenéis la referencia porque creo que se vende suelta. Así que si simplemente os gusta la funda, podéis haceros con ella. Mirad que chulada de funda, que robusta, que fuerte se ve. ¿Vale? Y ya os digo que es piel, piel. No se ve de eso piel sintético malo. No, no, no. Piel, piel. Bueno, vamos a abrir a ver que contiene esta Expedition Kit. Y como estáis viendo, vienen pues tres cosillas dentro. ¿Vale? Que vamos a ver ahora mismo. Lo último que vamos a ver, por cierto, es la navaja que voy a apartar por ahí. ¿Vale? Y vamos a volver a ver estas cositas que son. Bueno, lo primero, vamos a sacar esta cosa naranja que estáis viendo y que viene en ese bolso tan chulo. ¿Lo veis? Bueno, pues esto ni más ni menos es una piedra de afilar. Seguro que muchos de vosotros la conocéis porque también viene en otros kits. ¿Vale? Deciros que es una piedra muy buena, que sabiendo afilar a mano funciona bastante bien y que si la perdéis o se os rompiese, existe recambio. Víctor Inós tiene recambio para esta piedra de afilar. ¿Vale? Vamos a meterla aquí, como estaba. Fijaros en el gorrito que lleva. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Mirad, mirad, mirad. Ahí está. Metemos ahí y vamos a coger esto que está aquí, que a priori parece una brújula, pero en total, aquí mismo, estáis viendo siete funciones ni más ni menos. Lo primero sería una brújula, como estáis viendo. Lo segundo, un nivelador. ¿Vale? Luego también tenemos un termómetro en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Aquí lo tenéis. Una lupa, obviamente. Aquí está. Y una regla en centímetros y una regla en pulgadas. ¿Vale? Bastante bien. No sé qué o cuánto de fiable pueda ser tanto el termómetro como la brújula. ¿Vale? Pero aquí ni más ni menos que tenemos siete funciones de esas, por así decirlo, 45 funciones que trae todo el kit. ¿Vale? Aquí tenemos siete más la lima, ocho. Faltan aún 37, 38 funciones para ver el resto del kit. Vamos a guardarla. Aquí. Mirad lo bien que va ahí. Y vamos a retirarlo todo y pasar a la chicha, a la navaja. Bueno, chicos, pues aquí la tenemos. A esta podemos llamarle Traveller, aunque tiene bastantes más funciones que la Traveller Lite, que, por así decirlo, dentro de Victorinox con reloj digital sería la más parecida. Aunque la más parecida en cuanto a herramientas es, sin ninguna duda, la Victorinox Ranger. ¿Vale? Salvando las distancias, pero por esta parte de aquí, por la parte de arriba, salvo el Philips y la lupa, obviamente, tendría las mismas funciones que la Ranger. Y por abajo, pues a excepción del mini destornillador, el alfiler... Y yo creo que el bolígrafo sería exactamente, como os digo, una Victorinox Ranger. 91 milímetros, cachas traslúcidas de color rojo. Vamos a empezar a ver esta pedazo de navaja de este Expedition Kit. Y comenzamos, como siempre, ahí está, por la hoja grande de Victorinox. ¿Vale? La archiconocida hoja grande. Ahí la tenéis. Muy chula. En esta, llamémosla, Traveller. Cerramos y pasaríamos a la hoja pequeña de Victorinox, para trabajos más específicos. Cerramos y empezamos a ver cosillas nuevas. Y es que aquí tendríamos la lima de metal, con sierra de metal, con lima de uñas y limpiador de uñas. ¿Vale? Ahí la tenéis. Cerramos. Y pasaríamos a ver, a ver qué tenemos por aquí, la sierra para madera. ¿Qué decir de esta sierra? Que corta lo que quieras y más. Cerramos y una de las herramientas que ya sabéis que más me gusta, tendríamos las tijeras. Tijeras de Victorinox. Cerramos. Y aquí tendríamos el LED. ¿Vale? Recordaréis que en la Ciber Tool Light el LED ya venía transparente. Este modelo, obviamente, es fabricado anteriormente a otoño de 2017 y viene con la carcasa antigua. Pero el LED alumbra exactamente igual. ¿Vale? Y si viene con LED, obviamente, por este lado, tiene que tener destornillador Philips. Ya sabéis, para trabajar de esta manera o si no, en ángulo de 90 grados. Cerramos y aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano y desaislador de cables. Cerramos. Por este lado tendríamos el abre latas con destornillador pequeño. Y por la parte de atrás tendríamos el punzón escarillador con ojal. ¡Ojo! Gancho multiusos. En este caso viene con lima de uñas. ¿Vale? O con lima. Ahí lo estáis viendo que normalmente no suelen traer. Bueno, en este caso viene con lima. Cerramos. Aquí tendríamos el destornillador plano. ¿Vale? Pequeñito. Ya sabéis. Ahí está. Cerramos. Seguimos sacando porque aquí tendríamos el cincel. Y pasamos a ver el sacacorchos de Victorinos, que en este caso viene con mini destornillador. Ahí lo tenéis. Ya sé que a muchos de vosotros os gustaba más cuando era completamente redondo. Bueno, pues ahora viene así. No sé por qué. Bueno, vamos a meterlo por aquí. Aquí tendría alfiler. Ahí lo estáis viendo que no sé por qué no sale. Vamos a meterla. Cerramos. Y por este lado ya tendría la anilla. Aquí tendríamos palillo. Aquí. Bolígrafo. ¿Vale? Súper completo este kit. Y en este lado tendríamos las pinzas de Victorinox. Porque vienen aquí. Ya sabéis, un poquito más pequeñas que las normales. Ahí las tenéis. Porque por el otro lado hay sorpresa. Ya que hay la pantalla digital de estas Traveller de Victorinos. Bueno, y como estáis viendo, viene con este papel para activar la pila. Yo en este caso, muchos de vosotros sabéis que cuando un aparato de estos, sobre todo las navajas Victorinos, tienen la pila dentro, llegan a gastarse y además pueden estropear la navaja. Así que como yo este Expedition Kit en principio no lo voy a usar, pues no voy a activar la pila. Pero sí que os estaré dejando todas las funciones que tiene esta Victorinox Traveller. Como estáis viendo, viene con reloj, tanto de 24 horas como de 12 horas. AM o PM. Viene con altímetro, que viene para metros o para pies. Con barómetro, con alarma de 24 horas. También con termómetro. La verdad es que a mí me encanta muchísimo cuando estoy, sobre todo en la nieve, cuando voy a esquiar, me gusta mucho saber a qué temperatura estoy. Pues ahí tenéis un termómetro, tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Una cuenta regresiva y, como no, un cronómetro. Bueno chicos, pues aquí tenéis este Expedition Kit. Y qué deciros que no hayáis visto. Pues que es una compra totalmente recomendable. Sobre todo para la gente aventurera. Para esa gente que a lo largo del año viaja muchísimo, que le gusta la acampada o que les gusta ir los fines de semana al monte. Vale, totalmente recomendable. Daros cuenta que solamente en la navaja, en esa Traveller, por así decirlo, ya hay 37 funciones, ni más ni menos. Y funciones muy importantes como la sierra para madera, las tijeras, es el LED, el termómetro. O sea, tenéis de todo absolutamente el barómetro. Pero es que en la funda, en la propia funda, tenéis otras 8 funciones más, incluidas una piedra de afilar y una brújula. Así que, qué deciros. Que es totalmente recomendable. De hecho, muchas cosas están a la par con una Swiss Champ. Salvando las distancias, ¿vale? La Swiss Champ es como la más completa. Pero esta, podríamos decir que es la más completa, sin ninguna duda, de todas las digitales que Victorinox actualmente tiene en el mercado. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis haceros con este Expedition Kit o con cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo a través de las webs de nuestros colaboradores del canal. Cuchillería Gómez de Pamplona y la Navajería de México. Por cierto, estos últimos tienen este Expedition Kit en su página web con el 10% de descuento. Pero es que además, si aplicáis el cupón BICSPANE durante toda esta semana, obtendréis un 5% más. Un 10% que ya tenía más ese 5. En total, un 15% para comprar este pedazo de kit. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en BICSPANE. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!